¿Querés aprender a hacer rodetes elegantes y originales? Te cuento todo lo que tenés que saber para hacerlos vos misma. Lo primero que hago es ponerme una crema para peinar. Así tu pelo va a quedar mucho más manejable. Atate el pelo como para hacerte una media cola. Arma un rodete alto con ayuda de una dona. Dividí al medio el pelo que te quedó por fuera. Ahora toma una de las mitades del cabello y enroscala alrededor del rodete. Repetí el paso anterior con la otra mitad del pelo. Ya tenés el peinado armado. Solo falta sujetarlo con clips. Dividí tu pelo en tres partes. Tomá la parte del medio y hacete una trenza. Enroscá la trenza en un rodete alto. Ahora hacete dos trenzas en las partes que te quedaron. Envolvá el rodete con una de las trenzas. Repetí el paso con la trenza restante. Y listo. Hacete una colita de caballo baja. Luego formá un hueco en el cabello usando los dedos. Pasá la colita de pelo por ese hueco de esta forma. Te quedará así. Agarrá la colita de pelo y enroscala hacia arriba formando un moño. Sujetá con un broche. Ya estás lista. Tenés tres ideas muy fáciles y lindas para peinarte. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Podés... Entrar. Perdón, corte. No, no, perfecto, no. Ahí está. Buenísimo, corte. Bueno, atrás tenemos... Pero igual, todo.